Bueno, aquí estamos, desde la pileta del Hotel Provincial, lo contábamos hace un rato. Es una amiga de hace muchos años, nos conocemos hace mucho, Pepe o no. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, sí. Muchos años para presentar a una amiga de la casa. Sí. Visita varias veces, digamos, al estudio y demás, ¿eh? Exacto, exacto. Nos visita desde las épocas de las cadenas nacionales. Exacto, también. Las cadenas nacionales y mucho más. Bueno, le damos un aplauso. Por favor. ¡Fátima Flores con nosotros! Hola, Fátima, bienvenida. Hola, Pepe, hola, Analia, hola, Mar del Plata, ¿cómo están? Acá desde el casino, desde el Hotel Provincial, esto es una cosa increíble. Es un día para meterse ya en la pileta, en el mar. Ya te merautizaste, ¿eh? Ya me dio merautis y ya la revolucionó, ¿viste? Los días y horarios, el teatro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía, Fátima, tranquila, nos conocemos ya hace muchísimos años. Te decía que creo que del Gran Burlesque... Claro, sí, sí, del Gran Burlesque, cuando hicimos temporada con el Gran Calabró, con María Marta, una temporada... Mirá, mirá cómo pasa y los artistas importantes que son el sello, que han dejado lo que aprendí de ellos, no tiene nombre. Esa temporada fue Piquín, arriba del escenario, Anita Martínez, bueno, era un elenco tan, tan grande que, nada, tengo los mejores recuerdos. Sí, claro. Bueno, eso fue hace muchos años y recuerdo también el primer móvil de Díaz, que fue en Perla Norte, que viniste también, no recuerdo ya ni con qué, ¿viste qué? Va pasando el tiempo, ya no... Puede ser que después vine con la revista de Buenos Aires con Moria, y bueno, y después ya a partir de ahí ya empecé con Única, que debutamos acá en el provincial a partir de Única, que debutamos acá en Mar del Plata, esto no paró más. No paró. Y fue a hacer obras nuevas y obras nuevas, pero todo nació acá, en el provincial de Mar del Plata, se gestó esta gran movida que son estas obras, y que la gente le dijo que sí desde el primer momento. ¿Viste? Son esas cosas mágicas que gracias a Dios, San Benito, que acá lo tengo colgado, que lo protege. No, pero la gente le dice a vos que sí. Ay, gracias. No, bueno, pero no te lo tomes como un piropo, porque es real, porque vos te has hecho cargo del espectáculo, estabas para hacerlo, pero en su momento, digamos, con menos popularidad quizás, y eso, cogeándose con otros artistas, te fuiste metiendo, y hoy, digamos, encabezás, sos una de las grandes estrellas del espectáculo argentino, y vamos a hablar de lo importante, vas a ser mamá, te vas a casar, ¿qué onda? Contanos todo. Bueno, sí, todo va a venir, porque cuando uno quiere las cosas con ganas y con fuerza y piensa fuerte, todo sale, todo sale. Yo creo en decretar, en decretar que esta temporada va a ser hermosa, en decretar que voy a ser mamá. Me estás esquivando la respuesta, ¿no? En decretar que voy a ser mamá, en decretar todo lo lindo de la vida. ¿O no, Pepe? Sí, claro, es así, totalmente, y obviamente hay que ponerle trabajo a eso, sabés mucho de poner trabajo, lo que decía que era recién, realmente te has hecho un lugar, no solamente te ganaste un lugar, te creaste un lugar que después te ganaste, revalidaste con tu público, sos una superestrella hoy, indiscutida, número uno. ¿Qué genera para vos venir a hacer temporada Mar del Plata? ¿Qué te genera dentro de la preparación estos primeros días? ¿Cómo lo vivís? Mira, a mí me genera mucha adrenalina y mucha emoción venir a Mar del Plata. Hace poquito, antes de debutar, vine a recibir el premio Lobo de Mar, así que estoy agradecidísima por ya empezar la temporada con un premio, es como un mimo y un empujón muy lindo, una caricia al alma. Así que ese día también me emocioné mucho porque me hizo acordar a mi infancia, que la pasé, toda mi infancia, toda mi primaria, mi secundaria, veníamos a veranear acá con mis padres, y la verdad que tengo los mejores recuerdos de ir a la playa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y después a la noche ir a ver por ahí alguna obra. Sí, y sobre todo ir a la salida a ver a los artistas, porque ya, viste, cuando te gusta esto, yo de muy chiquita ya me gustaba. Así que nada, tengo los recuerdos más, más lindos de Mar del Plata. Mirá que lindo eso, ¿no? De la infancia, sí, 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 sí. Qué lindo eso de la salida del teatro, Pepe, ¿no? Sí, total. ¿A quién buscabas? Sí, a los que sea, porque yo quería, mi sueño era estar acá, subirme arriba en un escenario desde muy chiquita, así, desde muy chiquita. Así que bueno, se pudo dar. ¿Pero no sabías que iba a ser una invitación? ¿O ya de chiquita lo buscaba? De chiquita yo ya imitaba. Siempre me gustó cantar, bailar, actuar, que es lo que hago arriba del escenario. Imitaba a maestras del colegio, a familiares míos, hasta mi mamá llegué a imitar a todo el mundo, imitaba. Pero esa es una inédita, ¿cómo es tu mamá? Porque no la conocemos nosotros. Claro, pero si te la hago, no. ¿Cómo es una Fátima? ¿Cómo se llama tu vieja? Marta, le mandamos un beso. ¿Cómo es Marta? Pero no sé ahora, ¿cómo? Tirame una frase de Marta, por lo menos. Vamos, chicas, a bañarse. Las chicas no se querían ir a bañar porque querían seguir igual. Qué lindo, mirá vos. Ay, pero muy divertido esa. Yo le imitaba, o sea, a mi hermana le fingía que yo me hacía pasar por mi mamá y le decía, Agus, vamos, a bañarse. Y mi hermana se quería que ir a mi mamá. Qué lindo. Mirá cómo arrancó todo, ¿no? Cómo arrancó todo. Y después de grande, sigo haciendo esas mismas joditas, pero con famosos. Claro, o sea, vos decís, che, está, no sé, quién, cualquiera. Silvia Zuller, che, está en el hotel. Entonces, vos llamás por teléfono. Bueno, hablando de Silvia Zuller, vos sabés que yo un día, ustedes saben, Analia, Pepe y toda la gente nos está mirando, que son muchísimos. Nos hacen así que estamos midiendo como locos. Estamos midiendo. A pleno. Con Jeremia Sierra, estamos midiendo. Una vez le hice una jodita a Guido Zuller, me hice pasar por Silvia por teléfono y le dije, hola, Guido, soy Silvia. Y él me dijo, bueno, hola, Silvia, ¿qué pasa? Soy Silvia. Guido, ¿me podés dar la plata para el alquiler? Que tengo que pagar el alquiler, ¿se acuerdan? Que él me ayudaba. Me dijo, Silvia, no puedo. Dale, vos tenés que poder, sos mi hermano, no me podés decir que no. Dale, pagame, no seas chisito. Y se lo creyó, pero esto es verdad. Pueden ir a Guido a preguntarle. Después otras veces hicimos otras joditas también por radio. Y nada, son las cosas lindas de esta profesión. Es muy bueno, me sale muy bien, porque la verdad que es igual, Pepe, Ana, la imitación es tan igual, es un calco. Igual, es como hablar con ella, es increíble. Yo no sé qué pensará la cheta de Nordelta de estar ahora acá en Mar del Plata. Con nada, con lo que sufre la ciudad de Mar del Plata esa cheta. Puede ser, puede ser. La que llegó es que está haciendo, yo te digo... Estamos justo en el lugar de la cheta del Nordelta, ¿viste? Sí, pero la cheta... Estamos justo. Nah, que se vuelva Nordelta. Que se quede en su casa. Vos sabés que la que vino, que está haciendo destrozos, locuras, la gente, no sabés cómo la aplaude en el Teatro Roxy, que la tenemos todas las noches. Sí, sí. Todas las noches la tenemos en el Teatro Roxy, que la busca la prensa. ¿Dónde la pueden encontrar? El público en el Teatro Roxy, en Fátima Superstar. San Luis, 1750. Ya sabe todo, Berauti, ya sabe todo. Está Barbieles, está Barbieles. Barbieles, que está, una vocecita tiene, que es una cosa... Bueno, en realidad quiero saludar a Pepe. Me encanta, bueno, Pepe, soy como un fan de Pepe y de Analia. Quiero saludarlos, bueno, en la mañana me encanta acá estar con Jere. Y nada, estamos rompiendo las redes, hay mucho... ¿Qué, grande, Barbieles? Pepe de Val, que está en la casa en este momento. Bueno, en realidad me quiero sacar todo lo que me hacía Valdio, todo lo que me hacía como mal de encima, así que bueno, y justo viene a Mar del Plata, que él está, así que bueno, seguramente nos vamos a encontrar, pero nada, está todo más que bien. Y ahora prefiero estar como mucho más en familia, con toda la contención familiar, así que bueno, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. ¡Qué grande, Barbie! Así que bueno, ¿eh? Genial total. Que lo que destacamos de Fátima es el contenido que tiene más allá de la invitación. Siempre lo charlamos con Pepe y con Ana. Ana, la invitación, viste, cualquiera puede imitar o puede hacer una copia ahora del tema, es lo que tiene detrás, la cuestión de todo un... ¿Qué tiene que ver la cuestión con lo actoral? Con uno se mete de lleno en una... Yo siempre digo que soy actriz, más allá de la imitación. Interpreto a personajes que son conocidos y famosos, bueno, y conocidos de dominio público. Y entonces eso es lo lindo, meterte en el personaje y empezar a jugar y que salgan chistes, y empezar a jugar y que salga lo que salga. Y en el momento, acá, no hay nada preparado, no hay nada armado, jugar, jugar. Eso es lo lindo. Tal cual. Y así comenzó, Fátima Flores, Pepe, ¿o no? Totalmente. Así es el comienzo siempre, ¿eh? Con ese juego, con ese... ¿Cómo te van apareciendo los personajes? Este año hubo como varios personajes destacados, ¿no? ¿Cuál fue para vos el personaje de la tele, del espectáculo argentino, para invitar? Mirá, hay muchos personajes. Por eso yo te digo que este año en Fátima Superstar hago más imitaciones que siempre, porque digo, quiero darle al público, de verdad, una variedad de personajes importante, con lo cual, bueno, por eso este año hacemos 40 imitaciones. Te digo que no puedo elegir uno, Pepe, si vos me decís cuál fue el personaje del año, no puedo elegirte uno. Bueno, hubo muchos, desde la política, desde la farándula, mirando el bailando, mirando la política, qué sé yo, en el espectáculo hacemos, en un momento, hago muchas de seguido, ¿no? Donde hablan Miquetti con Carrió, después aparece Vidal, Cristina, y todo es, ¿viste? En el público la gente recibe todo allá arriba, no es que esperan uno y el resto no. Digamos, la vicepresidenta, digamos, también está en Fátima Superstar, y digamos, bueno, como vicepresidenta, que mucho no me toca hacer, así que nada, sí, nada, acepto, acepto, estoy muy bien, acepto un laburito, así que, si te puedo hacer acá la segunda, porque mucho no me da Mauricio, así que, se acepta como un poco de laburo, sí. ¿Cómo te llevas, Gaby, con María Eugenia Vidal? Viste que la gobernadora a veces viene a Mar del Plata, habitualmente, creo que está por acá, me parece que está por acá, María Eugenia, ¿no? Sí, puede ser. Viene a Mar del Plata, ¿cómo te va? Ay, la cara, la cara, la cara. Ay, no, 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 no. Buenos días a todos, sí, tranquilos a todos, tranquilos, vine a Mar del Plata a traer alegría, a decirles que juntos, sí, juntos es posible. Me planté, me planté ante la policía, me planté ante las mafias, me planté ante los narcos, me planté una plantita en el jardín de mi casa, sí, me planté un helecho, porque no es la acción, es helecho. Y María Eugenia Vidal en Mar del Plata, chicos, está con nosotros. Espectacular. Yo creo que todo el mundo viene a Mar del Plata. Qué genia total. Todas en el teatro rock, sí. Aparte, hay un video dando vueltas que se viraliza, ¿viste cómo se dice ahora? En YouTube, sobre, en un programa de Canal 9 que hiciste con Gerardo Sofovich, donde hiciste creo que 40 imitaciones en 5 minutos, lo que me llama la atención es cómo las pegás una con otra, sin confundir el personaje, porque realmente es meterse en el personaje. Es meterse de lleno. Bueno, creo que tiene que ver con esto de ensayar duro todos los días, de tener mucho pisada escénica, mucho show adentro, digamos, de vacar, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, cuando está tan seguro el personaje, cuando están tan seguros, ahí vos decís, bueno, sí, puedo hacer uno atrás del otro, sin necesidad de máscara, de maquillaje, de peluca, de nada. Simplemente con mi cara, con mi rostro, y una voz atrás de la otra. ¿Seguís haciendo a la expresidenta Cristina? Sí, sí, sí. Quiero que vengan a ver la parte de Cristina al teatro, porque está más divertida que nunca. Tengo mucho material, todos los días, nada, tengo material para incorporar, y eso es lo lindo de la obra, que se va ayornando todos los días. Si vos viniste la semana pasada y venís hoy, es otra obra, y eso es lo que a mí también me oxigena, y me encanta que pase con todos los personajes. Fátima. A veces jugamos. Sí, sí, Ana, sí. No, me pregunto si está en relación, si tiene contacto, si charla, o por ahí a veces consulta, o le consultan a ella otros, no sé, otros imitadores, como un voz, si Tarico, Fernando Ramírez, si se hablan a veces, o comparten, qué sé yo, algún proveedor, alguien que los ayude con los maquillajes, o con algo. Mirá, sí somos, tenemos muy buena onda, la verdad, yo sobre todo soy amiga de Fernando Ramírez, y de Ariel Tarico, y tengo la mejor con todos, pero digo, con ellos soy como más cercana. Y la verdad que hay muy buen compañerismo, muchas veces, che, ¿qué te parece esta imitación? Y muchas veces nos damos consejos, mirá, más por acá, qué bueno que te sale esto, y eso me encanta, porque lo que sí, no hay escuela de imitaciones, es muy difícil. ¿Quién te dice? A mí me encantaría el día de mañana poder poner una escuela, porque hay mucha gente que quiere aprender y que tiene el don de imitar, que les gustaría subirse arriba de un escenario e imitar. Yo estoy siempre en búsqueda de técnicas, porque es un trabajo muy individual y muy personal, pero se puede llegar a enseñar, así que, nada, eso estaría muy bueno. Que no hay escuela, ni hay muchas otras mujeres que lo hagan, Fati, por eso me preguntaba cómo te llevas vos, siendo quizá la pionera en el rubro, cómo te llevas con ellos, y te parece que es por ahí todavía, si sigue habiendo muchas diferencias en cuanto al género. Mira, creo que el humor y las imitaciones siempre fue un género netamente masculino, dominado por los hombres, como muchas veces dije, pero no digo nada nuevo, es así, de hecho los mismos cómicos te dicen totalmente, siempre fueron hombres los que encabezan las compañías, entonces me parece que está buenísimo este lugar que se empezó a abrir a las mujeres, que realmente hay mucho talento en la comedia, en el humor para las mujeres, está buenísimo que se nos dé espacio porque además las mujeres, también consumimos mucho a las mujeres, yo si mirás la platea hay un gran porcentaje de mujeres que les gusta y se sienten identificadas con el humor de uno, y me encanta que también cambió mucho el humor con respecto del hombre, que ya no se toma a la mujer como objeto, no se la cosifica, que estamos a la par, así que eso, me encanta que haya una apertura en ese sentido, la verdad que estoy muy contenta con eso. Fátima, hay un detalle que no es menor y que vos haces muy bien, los grandes imitadores hacen muy bien, que es el tema de los textos, porque no alcanza con hacer la técnica de yo, podés jugar con eso, te sale perfecto que yo, pero después qué dice el personaje, cómo trabajas eso? Mira, eso lo trabajamos mucho con mi marido, el tema de los textos, de los guiones de cada uno de los personajes, porque cualquier personaje no puede decir cualquier cosa, como decías Pepe, es un tema, es un tema importante, no es que cualquier chiste, no es voy a internet, y agarro cualquier chiste y se lo meto, no, justamente creo que tiene que ver también mucho con lo actoral, como te digo, con jugar con lo que le pasa, entonces yo estoy siempre pendiente que le pasa a Carmen, que le pasa a Susana, que le pasa a Cristina, que le pasa a Moria, y en base a eso ir armando el humor, se trata de eso, así que hay que estar constantemente leyendo diarios, meterse en internet con los diarios digitales, mirar mucha tele, estar como muy a full con la actualidad. Excelente, muy bien, ahí está Fátima, desde el provincial, ¿Jere? Sí, juega con la actualidad, recién pensaba, viste que a veces uno imita en chistes, vos, es tu profesión, el rubro, los compañeros del rubro con los que recién hablabas, para nosotros a veces es un chiste, a veces lo hacemos en un chiste entre nosotros, y digo, todo una, dedicarse como una profesión es gigante, es un ámbito difícil, viste, porque es imitar a las personas, confiarles tal cual, cada cosa, y encima jugar con esto de la actualidad. Pero además, bueno, hacerlo con respeto, con dedicación, que el color de la voz sea parecido, que los gestos, que la cara, es realmente, para un personaje hay mucho detrás de cada personaje, así que me encanta que se vea el esfuerzo, me encanta que se vean los resultados, uno se pone muy feliz cuando sacás un personaje nuevo y la gente lo recibe bien, realmente eso es muy lindo para el actor, escuchar el aplauso de la gente, yo realmente siempre, la bienvenida que me da Mar del Plata es una cosa increíble, nada, no puedo creer, la gente a la salida del teatro, me nombran los personajes que más le gustaron, no, no, es una cosa increíble, y hay otra cosa, como todos los años, ah, quiero contar algo, Pepe, Pepe, paren las rotativas, pará, porque va a contar algo, pará, placa, placa de primicia, ¿qué vas a contar? Primicia de Fátima Flores en D10, primicia total, esto de verdad no lo sabe nadie porque esto lo definimos ayer a la noche muy tarde, te casás, ¿no? Norberto, dale, que es una piba bárbara esta, estás esperando que te propongan, no, no, te iba a hablar ahora justamente de otra cosa, pará, ustedes saben, bueno, el 3 de febrero es mi cumpleaños, siempre yo cumplo haciendo temporadas que me encanta cumplir arriba del escenario y siempre armamos sorpresas muy lindas, ustedes saben que en el sketch de Susana Jiménez regalamos plata como todos los años que tanta polémica generó, la propuesta es real, ¿no? Pero por supuesto, no sé, no sé qué soy yo, todos los días hay un sorteo, es verdad, acá dice el señor, uno que ganó, ganó el señor, bueno, acá te mandamos a la pequeña productora que gana siempre, hay una que siempre gana, Belén, ¿en serio? Belén en cada fiesta del canal se gana algo, ya sabés que es la ganadora, ¿verdad? La vamos a mandar, bueno, le mandamos un beso a Belén, 3 de febrero, cumpleaños de Fátima Flores, regala plata y dinero en el sketch de Susana, pero todos los días regalamos plata, todas las funciones, estamos de miércoles a domingo en el Teatro Roxy, todos los días se regalan 2 mil pesos a una persona del público, el 3 de febrero que es el día de mi cumpleaños, vamos a hacer 16 sorteos de mil pesos, así que 16 personas se van a llevar mil pesos ese día, va a ser una locura, y todas las noches dos mil por supuesto, o sea, todas las noches dos mil, el día de mi cumpleaños 16 mil, ¿les parece? ¿les gusta? ¿está bueno? Me encantó. Esto es motivacional, ¿no? Porque, digamos, vos vendés entrada, la verdad que sinceramente no hace falta, sin embargo, es una cuestión motivacional. Es una cuestión más que motivación, yo te digo que es una cuestión de devolverle a la gente todo ese cariño que nos dan, y realmente el momento ese, cuando gana una persona, no solo se pone feliz la persona que gana, sino se pone feliz toda la platea por esa persona. La persona dice, me voy al bingo, me voy al casino, me voy a comer una pizza, es que está buenísimo porque fuiste al teatro gratis, la pasaste bomba y te fuiste a comer. Qué bueno. Entonces, bueno, es redondo. 3 de febrero, entonces, 16 mil pesos para todos, espectacular. Y todas las noches, por supuesto, esa galería de personajes, todas las noches los 2 mil pesos, todas las noches me acompaña Julián Labruna que está fantástico haciendo Rómulo Berretti, me acompaña Fernando San Martín haciendo unas imitaciones excelentes, tenemos bailarines y acróbatas de aquí de Mar del Plata que son altos talentos, señores, músicos en vivo, pantallas LED con una tecnología impresionante, yo te digo que más no podemos pedir. No hay que perdérselo. No podés parar, Fátima, no podés parar. Le digo, estás súper estar, Fátima. Pensaba recién en los imitadores con los cuales te llevas bien y qué sé yo. Hay una juntada y se ponen a jugar, viste, no sé, yo te hago, viste, gengibiliazo, Cristina, por favor, yo te hago una imitación y vos me haces otra, viste, ponele. Dale, haceme algo, haceme un máximo. Cristina, por favor, que lo pido, Cristina. A ver, Máximo, con mamita. Mami, por favor. Pero como no sé. Pero no voy a hacer igual que Néstor. Es igual, así le digo, es igual. Es más que ha llegado a Cristina, por favor, ¿dónde estás? Por favor, estoy acá cuidando a Máximo, vine a Mar del Plata, estoy saltando en una pata porque me va bárbaro y hago lo que siempre hice, lo que siempre soñé hacer, que es hacer teatro, teatro en el teatro, Roxy. Buenos días a todos y a todas. Ana Lía, Pepe, a todos, feliz año a todos y a todas, la gente acá en La Pileta. Ahora me voy a tirar un chapuzón. Cristina, no, con la ropa no, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, Cristina, por favor. Te lo mandamos, te lo mando, te lo mando aquí en el teatro. Te lo mando, nos llevamos, yo creo que está haciendo casting en vivo. Está haciendo casting en vivo. Para mí se está probando. La que no me llevo bien es con Elisa Carrió, con Carrió me llevo mal. Elisa, basta de criticarnos, por favor. Buenos días a todos. Los estamos investigando a todos. Los estamos investigando a Pepe, a Analia, a Jeremia, a los lobos marinos, a los alfajores, a las medialunas, están todos investigados, están todos investigando, tienen empresas offshore. A vos te parece, a vos te parece, a todos los personajes, bien, es increíble. Bueno, la política tiene mucho, te entrega todo el tiempo. La política entrega, 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 da material, todos los días, se renueva, titulares, es una cosa de locos lo que pasa. No, pero hablando también un poco en serio, nada, queremos que este 2018, de verdad, venga con trabajo para todos los argentinos, con paz en la Argentina, con unión en la Argentina, de verdad, que todos los argentinos, por favor, tengamos trabajo, que tengan comida, los niños chiquitos y los grandes, no nos olvidemos de nuestros viejos, por favor, que realmente, nada, queremos una Argentina y nos merecemos una Argentina donde todo el mundo esté feliz. Tenemos un país hermoso, mire lo que es Mar del Plata, señor. Yo miro, y yo ayer no me podía ir a acostarte, te juro, dábamos vuelta con el auto, vamos, mirábamos el mar, porque a mí, qué sé yo, el mar te da esa cosa de inmensidad, de que se puede, no sé, el mar a mí me renueva, me da energía, uno piensa, proyecta, así que nada, tenemos una Argentina hermosa y vamos a salir adelante, pero por supuesto, somos la Argentina, señor, vamos a salir, aguante la Argentina. Pensaba en la mesa de Navidad de Fátima, te joden un poquito, che, viste, una imitación, y yo, ¿qué hiciste? ¿Te comiste? ¿Cocinaste vos no? No, fuimos a la casa de unos amigos de aquí de Mar del Plata, que son unos genios, Luis y Piru, que cocinan increíble, y fuimos ahí como 30, éramos como 40 personas, éramos muchos, comimos espectacular, riquísimo, así que no, no pude cocinar, pero en Buenos Aires cocino a veces, cuando no hago teatro, o no estoy haciendo tele, que estoy un poquito más tranqui, me encanta cocinar, cocino muy bien, tengo muy buena mano. Pero tú te hiciste así de atrás de cámara, qué malo, ¿qué te sale bien? ¿Qué te gusta la cocina? Veroutis, acá nuestro prensa Veroutis, probó mi polenta, que está, venía a decir, venía a decir, la polenta con salsa boloñesa, que me sale, un día voy a tener que hacer ahí en el piso, con ustedes, vamos a cocinar en el piso, que me sale espectacular, no tengo nada que envidiarle a Maru Botana, hola, ponete la fileta, vamos a cocinar con Jerez, canal 10, con Pepe, hola Pepe, me da de Maru, única, única, súper estar, Fátima, para que tenemos algo para que no cocines más, el postre por lo menos, de Balcarce, productos Balcarce, me la tenés el pan dulce, gracias, 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 compartí, y los alfacores que están buenísimos, ahora vamos a convidar acá a la gente, bueno, Fátima, súper estar con nosotros aquí una vez más, Fátima, siempre un placer, no, por favor, un placer para mí, gracias, bueno, estamos terminando el año, así que, que sea un 2018 increíble para todos, gracias Pepe, gracias Analia, gracias a vos corazón, beso a toda la gente de canal 10, gracias a Jeremia, que siempre está tirando buena onda, cubriendo todo, así que es un profesional increíble, gracias a todos, nos esperamos en el día de Roxy, Fátima, súper estar, que sea una gran temporada, como inicio del 2018, muchas gracias, sos un encanto, un beso a todos, gracias, un beso gigante, los quiero mucho, muchas gracias, chau, súper estar,